A petición de Noel Quinty, el leopardo de Amur. Este leopardo es muy diferente a los que acostumbramos a ver en los documentales de África, ya que este habita más al norte, entre Rusia y China. Como en esa región suele haber una temperatura más fría, este felino ha desarrollado un pelaje más denso. Cabe mencionar que hace algunos años su población y territorio eran más grandes, pero debido a la destrucción de su hábitat y la cacería furtiva, el número de individuos ha disminuido drásticamente, y lo peor de todo es que su extinción podría ser más rápida de lo que creemos. Te explico por qué. Al no haber muchos ejemplares, los leopardos tendrán que recurrir a la endogamia, es decir, a la reproducción entre familiares cercanos, por ejemplo, crías de una misma camada. Y aquí está el mayor problema, la reproducción por endogamia genera numerosos problemas genéticos, los cachorros podrían nacer con deformaciones físicas o síndromes, e incluso que nazcan sin vida, ya que el riesgo de aborto espontáneo también aumenta. Ahora ya conocen el peligro que trae consigo la endogamia, y los problemas que pueden surgir si seguimos matando animales. La situación actual del leopardo de amor nos enseña que, si no actuamos sabiamente, la situación se nos puede escapar de las manos y generar graves problemas. Espero que les guste el video, y recuerden que si quieren que en un video hable de un ser vivo, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.